Y cómo has estado, tanto time, tanto web, que ni nos hablamos Quiero que tú sepas, que aún no puedo olvidarme de vos Hasta he comprado un pasaje de avión, para irnos lejos de esta situación Quisiera que te quede a mi lado, oh, 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 oh Sin tus besos estoy en paz, oh, 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 oh Nunca sabrán lo que se siente, si te lastimé yo lo siento Entiendo si no quieres verme, yeah Entiendo que no quieres verme, hey Pero el amor nunca se elige, lo nuestro es de verdad, hey Lo que sentimos los dos es algo que no vuelve a pasar Y dime si aún me extraña, estoy pensándote mientras el video se empaña Hey, tu recuerdo me extraña Quiero que termine esta locura automática Divertida, también dramática Teníamos la química y ahora te noto, tampoco es simpática Solo somos un tema sintemática La media me arranca sin los trámicas Vuelve por favor a mí, quédate aquí Quisiera que te quede a mi lado, oh, 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 oh Sin tus besos estoy en paz, oh, 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 oh No sabrán lo que se siente, si te lastimé yo lo siento Entiendo si no quieres verme, yeah Me tiraste del cielo sin paracaídas, me llevaste de viaje pero solo de edad Y ahora pa' volver no consigo pasaje, miro por la ventana que trae un paisaje Y es que si tú no estás que hago, quisiera convertirme en mago Esta noche hacerte aparecer, pa' que tú me vuelves a querer Que locura automática, divertida, también dramática Teníamos la química y ahora te noto, tampoco es simpática Solo somos un tema sintemática Una media naranja sin la otra mitad Vuelve por favor a mí, quédate aquí Quisiera que te quede a mi lado, oh, 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 oh Sin tus besos estoy en paz, oh, 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 oh Busca saber lo que se siente, si te lastimé yo lo siento No entiendo si no quieres verme, yeah 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 Ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría, tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos, oh, 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 oh Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Que yo te quiero pero que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Mi leva A veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otras veces ya no solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece A veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otras veces ya no solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Dime cuando nos tomamos el Fernet Yo te pongo a perder De la calle yo me quiero perder Es que te pienso todos los días, bebé Tú me borraste Tú me borraste de tu río Aún no te he borrado de mi ser Nos comíamos Fumando reíamos Noche repetíamos A nadie le copiábamos Metíamos tú en la mochila y nos perdíamos No sé qué pasó si no queríamos A veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otras veces ya no solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece A veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otras veces ya no solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Quiero darte un beso en HD Tenerte en 3D Verte a full color Llamarte y todo eso me hace bien Pero ya te quiero ver En vivo es mejor Pa' hacerte toda esa cosita que a ti te gusta Que eres el cielo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde estás Que paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde estás Que paso a buscarte Que voy a darte Que voy a darte Algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loca Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loca Siempre yo, siempre yo Siempre yo, siempre yo Que bien se ve Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito corto Que bien se ve Y le envíe, bailemos Yo solo la miré Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la invité Bailemos La noche está para un reguetón lento De esos que no se bailan Hace tiempo Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Tu olor en la cama Aún sigue intacto Todo lo que me vuelvo Todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otro similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Tentra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Ya sé que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Ahora puedo decir sufrir amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Ya sé que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Ahora puedo decir sufrir amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Música Ya no tienes jugada Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal Ya no se le dé sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Creyendo que otra se puede amar Él dice que llora por nada Y que ahora es una chica mala Y que si estuviese enamorada Al menos cruzaría la mirada con él Que no hubiera estado tocando otra piel Que no hubiera sobrepasado el nivel Que él a ella nunca le había sido infiel Que se volvió una traviesa Por tomarse unas cervezas Le mandó una foto con sorpresa Diciéndole que ella no es su princesa Se volvió loco confiesa Rompió el móvil encima de la mesa Y ahora busca otra presa Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Creyendo que otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Se va para el disco y solo quiere perrear Pero se confunden cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Creyendo que otra se puede amar Después del último beso Dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino Pero todo fue como tuvo que ser Quizás mañana si tú me llamas Puede que las ganas me van a inloquecer Solo me llamas, tomo la cama Voy a ciego que no te quede Y ahora que en el ato Escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Convertiendo a nadie que no te pedí Y ahora te les manda a tú Soy firme como un niño Estoy amando a todas las que no le di Con un chiste con mi corazón a la parte Porque nadie es igual El tiempo se ha dado Pero yo me quedé hace seis veces atrás Te lo pido ya nomás Se te ve en mi cabeza Deja pa' que para alguien más Tú no me quieres ni borracho Dices la verdad Pero yo no veo más para verte Por la tuya entró Si yo no duerme es porque no estás más buscada Pero no vas a encontrarme Quédate bien con los hemisferios Conmigo ni para las buenas tardes Y si yo no ponga lo que siento Todavía de la tía Y yo te voy a ver Otra historia que se cierra Otra herida que se abre Me tocó a mí ser la pena Me fuiste el cobarde Y ahora que me trato Escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Me convirtiendo en muy en tiempo que perdí Y ahora que me trato Soy firme como un niño Estoy amando a todo lo que no le di Con un chiste con mi corazón a todos los partidos Y ahora meto lo que quieras No me doles Ya tú no me controlas En un vuelo me habrá Si las paredes se hablaran Contarían los secretos Que en la noche Aquí no estoy dejando de mí Dicen que uno se da cuenta De las cosas cuando faltan Y ahora ves que te hago cuenta Pa' vivir Y ahora que me trato Escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Me convirtiendo en mania que perdí Y ahora que me trato Soy firme como un niño Estoy amando a todas las que no le di Con un chiste con mi corazón a las partidos Tal vez un último beso De esos que nos dábamos me haría bien Cuando sentía que todo se caía Y tú me ponías de pie Esa mañana, si tú me llamas Me deseas mucha chance de que voy a atender Porque no hay fama, no hay nada En el vacío que tú me dejaste Estás escuchando a Lo Mix Lo y J Me dijeron Que en el party lo que pasa es pasajero Pero pa' mí lo que pasó fue sincero Tendría que dejar de beber Ya es muy tarde Pero bueno Este frío sin un trago es un veneno Si avisabas que te iba a duele menos Pero tengo que dejar de suponer Y solo entender Ahora el ambiente nublado No se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nublado no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Me pregunté Hoy qué debo hacer Durante mucho tiempo me encerré Debo cambiar esto de una vez Ey Y decidí Cada vez que no pueda dormir Tengo que tener algo planeado Para no seguir pensando en ti Igual estoy alegre Tengo unos amigos que si se las llaman siempre No voy a negar que algunos son unos demente Pero si pinté algunas siempre vamos al frente Hay que ser valientes Ahora el ambiente nublado no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nublado no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Una parte de mi siento que ya neta más Tal vez se me fue contigo Algún día me iré de esta maldita ciudad Para no cruzarme más contigo Desde que te fuiste tengo más amigos Siento que ya no tengo apurgo y voy más tranquilo Me cansé de estar pensando en negativo y negativo Estar solo es un alivio Si hace tarde Lo siento sangre Y no sé muy bien cuando volví Pero tranqui Siempre estoy bien Yo lo espérenme con un frané Ahora el ambiente nublado no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nublado no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Solo si yo solo guaya Solo guaya Guacha Me vuelve loco cuando me baila Mami soy tu top, soy tu rap star Me vuelvo loco cuando me baila Solo guaya Sí me vuelvo loco cuando me baila Me marca más trato Nuevo mi contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco Tengo los míos hablando italiano De lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mis haters diciéndome basta Modo Shinobi y no es rocanata Que se joda el sistema de gasta Fuerza se gana y al gusto se gasta Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corren el duco la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' Shiboshi y me gasté la funda Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángeles me lloran mientras que me apuntan Los estoy bloqueando que cambien de ruta El odio es su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta Dije este funeral, voy negro como Venom Comido velcro, soy adicto al veneno Soy 4x4, soy todoterreno Me dicen las bestias, para esto soy bueno Sé frontear, pero no exagero Llega a 100, vine desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quiero ser raperos Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo mi contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunda el barco Tráfico y no soy narco Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las M caras yo sí tengo Me piden resultes, yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido, pero algo vendo Si soy divertido, pero esto es serio Vivo rigiendo, pero eso no quiere decir Que nada me importa Ya pasen las malas Me tocan las buenas Por eso he empezado a disfrutar ¿De esto qué va? No es un fiscal No me pregunten nada más Solo porque tengo un par de seguidores No debes saber toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Solo porque tengo un par de seguidores No debes saber toda mi vida De esto que va Resulta No debes saber toda mi vida Yo sé que tu mamá piensa mal de mí Porque no sabe que yo te hago feliz Dile que no eres una niña, mami Quiero que sepa que ya tú eres pa' mí Baby Coméntale de mí Que por la noche te vas Y sin decirle nada Yo te busco Que te hago sentir Mujer que yo te gusto Baby Do they know what I had to for you Then they drove my whole crew for you You got beat back to for you Nothing I wanna do for you Remember the times when you felt so lonely Remember the times when you trusted nobody No mientas y coméntale que si te quiero Como tú no hay Por eso es que tú eres así Como tú no hay Yo solo te quiero pa' mí Baby Coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirle nada Y sin decirle nada Yo te busco Que te hago sentir Mujer que yo te gusto Baby 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 Coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirle nada Yo te busco Que te hago sentir Mujer que yo te gusto Baby De ti coméntale De ti coméntale Dile que yo de noche bien tarde Hago que tu cuerpo sea un arte En la cual yo quiero dibujarte Ella te va a entender Pero quiero Que la próxima vez sea sin prisa Mientras mi boca en ti se desliza Sabes lo que quiero Tú lo de cifras Sé que te va a entender Baby Coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirle nada Yo te busco Que te hago sentir Mujer que yo te gusto Baby A mí me gusta Que me tragué como dama Aunque de ese se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan por el día Al oído por la noche Cuando hacemos groserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importa unos años de más Hey A mí me gustan mayores Decir que llamar señores De lo que te abre la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Prefiero un tipo Lo que me dé la batalla A mí me gustan mayores Decir que llamar señores De lo que te abre la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría? ¿Ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche diría, de noche diría You know I'm just a fly away If you wanna, you could take a proper plane A kilómetro estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I've got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dice todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás imaginando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche diría, de noche diría You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, tattoo Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche diría, de noche diría All these voices in the background of my brain Si ataco un otro No respondo Si te veo Que ya no piensas en mi Mi hermano ha salvo Yo no te creo Te dice que no me amas Pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él Queda que todo Yo fui primero Tuve toda la mala Tuve que aprender Y si ni cero ya no lo acabo Aprender y no hay una vida en nada Te he llorado en mi amor Cuando leo coche en la ña la tienda Quería irle a la camicia Nene mala Los ojos me mirabas Bebe y amaya te daba Dime si a él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcará si quiero Dime si a él te lo hace como yo Sé mi nombre en tu piel Sé mi nombre en tu piel Marcará si quiero No respondo Si te veo Que ya no piensas en mi Me rompo los ojos Que no te creo Te dice que no me amas Pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él Queda que todo Yo fui primero Te dice que no me amas Pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él Queda que todo Yo fui primero Te dice que no me amas Pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él Queda que todo Yo fui primero Hola que tal como tú estás No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Sé que quizás no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco Y no lo puedo negar Y cuando me miras No sé cómo reaccionar Cambiaste todo No puedo ni pensar Me tuve que desahogar No vayas a cambiar Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Y me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones Si en el tuyo me quedé Me enamoré Me enamoré Imaginando que te tengo aquí Quisiera que digas que sí ¿Qué puedo hacer si siempre te extraño? No sé lo que me convertí Pero cuando te vi Siento que todo cambió Y estoy Enamorado y no lo niego Si tú no estás Si tú no estás Me siento ciego Olvidarte Olvidarte Ya no puedo Tú tienes todo lo que quiero Y me enamoré Si me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Me enamoré Me enamoré Por más que lo intente It looks better than pose You don't wanna get exposed Keep the secrets out where you're done No se cuentan los secretos del pose Usando la calle como el pasarela Pístola en cueñero, ¿por qué te crees? La sombra en los ojos parece acuarela So back to basic, Cristina Aguilará Baby, no me haces besos por el mundo, yeah Bailando sola, sola, tú mejor, oh yeah Bien que esta noche pa' otra cosa Y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa Luego puto como el cuerpo en gasolina Está divino, no, no, no Todas las penas con veneno, yo voy a asesino, no, no Tú estás jugando con fuego, suéltame y yo me pego Estamos loca y con Cristina y la Argentina, no, no Con la mente anoteciada Aunque me mate buscando Lo voy a encontrar Sabe la casualidad Hacerlo de la fucking oscuridad Poder salirse un rato de la realidad Que lo malo tiempo dure en una eternidad Sabe la casualidad Yo te juro que en el party no le hizo nada Yo te juro que a tu boy no le quise gustar Yo te juro que la luz se me trajo por acá R-A-T-I-N-A Como mi chica en Colombia, Ecuador y Panamá Argentina, un paseo por mi city y te vas a querer mudar Paso como mi tarjeta, nunca rechazada La con mi violeta, la sonrán customizada Nadie nos para, llegó al estudio gritando como si no importara La hechicera del mambo, te vino a cabalgar Solo al reviar mi barra, ahí te puedo yo matar Tengo las piernas mojaditas, no las consigo secar Ya me estaba calentando y te canto elaburar Soy voluminosa, la tina, letal es tu gerente Soy nena peligrosa y voy directo a tu mente Pregúntate ¿Cuánto odias? ¿Cuánto amas? No vine a dar reacción, no vine a ser tu cama Si yo sé lo que pasa por tu mente Quedas aislado cuando acabas de verme Pero tu prendas rápido 420 Aprovecha lo que estoy a decirte Le cerramos por telón Pero ellos siguen con el show Saben la casualidad Hacer luz de la fucking oscuridad Poder salirse un rato es la realidad Que lo malo tiempo dure en una eternidad Saben la casualidad Yo te juro que en el party no le hizo nada Yo te juro que a tu boy no le quise gustar Yo te juro que a mi se me trajo a petar Sonido de cabeza Sonido de cabeza Estou a ver ¡Suscríbete al canal! 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 el suelo aunque no creía me pudiste afectar no pusiste en agua todas las rosas que te di se secaron parecen a ti mi cielo azul lo pusiste gris ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí ojalá y se lo lucho y serpear mira que este mundo dame tu cuenta ojalá y no ya que sea secreto que termine de locura cita tiem, tiembrilla, cristiano sol no, toni los son, toni los son, oh 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 no sé qué hago buscándote si nadie me dice en dónde estás tu recuerdo jugando con mi mente cuando te tengo ahí mismo tú te vas pero ya yo lo entendí no siempre en la vida uno tiene lo que quiere tal vez no eras para mí pero si supiera lo loco que me tienes que no hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste tan rico me lo hiciste que por siempre en mi mente te quedaste no hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste tan rico me lo hiciste yo lo sabía que por siempre en mi cama me dejaste que por siempre mi mente te quedaste baby desde que no estás solo con una cuanta a veces la comparo pero las to apaca y tú así yo sin ti no te lo he dicho pero me hace falta Eres mi musa cuando aprendo el frutilú En mi mente está como si fuera un déjà vu Ando sin luz, me tienes un epísmo Hay muchas mujeres, pero sin ti no es lo mismo Pero ya sé, nunca es tarde También hay otro como yo y lo sabe Cómo lo hacíamos, imposible olvidarse Mami, sé que todavía quieres lo que probaste Pero ya sé, nunca es tarde También hay otro como yo y lo sabe Cómo lo hacíamos, imposible olvidarse Mami, sé que todavía quieres lo que probaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.